¿Qué tanto se puede oscilar? Hola, bienvenido a Mundo Dinamo ¿Cuál es tu nombre? Andrés Sánchez Andrés, ¿de dónde nos visitas? De Los Andes Buena, ¿y primera vez que vas a saltar en Benji? Sí, la primera vez Bueno, disfruta mucho tu experiencia, ¿vale? Vamos Nos vemos la vuelta ya Estamos a un paso, ¿estás listo? Sí, vamos, saltemos Eso, vamos Vamos, voy a chocar con esto Ah, ya ¿Está todo listo? Está todo listo Dale 1, 2, 3 4 Buena, ¿cómo estuvo el salto? Mágico Uy, la sensación cayendo es vígida No sé, pensé que iba a chocar contra algo Pero de repente me agarraron de arriba Eso ¿Te pasó bien entonces? Sí, demasiado Bueno, por detrás, vamos ¿Y eso? Vamos, vamos